El saludo es especialmente para todos los afiliados al gremio y bueno, desearle una Navidad en paz, una Navidad en familia y que el próximo año, este 2015, bueno, venga mucho mejor que este, que nos encuentre unidos y que bueno, sea para bien, principalmente en familia y en salud.